Me es muy grato presentar a ustedes el Informe sobre Financiamiento para el Desarrollo 2019, un informe preparado por la División de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En este informe se habla claramente de que movilizar un volumen suficiente de recursos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 es un desafío central a nivel global y desde luego a nivel regional para América Latina y el Caribe. Los países enfrentan este desafío en un contexto internacional en que la dinámica de crecimiento, tanto regional como mundial, el aumento de los riesgos financieros y la incertidumbre no favorecen el financiamiento para el desarrollo. A esto además hay que añadir los efectos del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este informe para el financiamiento del desarrollo sostenible, que como dije fue coordinado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, fue una labor conjunta donde participaron más de 60 agencias del sistema de las Naciones Unidas, incluidos nosotros, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plantea la necesidad de tomar conciencia y llevar a cabo acciones concretas ante la urgencia de esta problemática. En el caso de América Latina y el Caribe, el contexto internacional se ha complejizado para la movilización de recursos, pero además se suma a escenarios nacionales muy complejos, por ejemplo, una fiscalidad mucho menor, bajas tasas de ahorro, lo que implica la necesidad de reformas integradas y sostenidas en el ámbito de las finanzas públicas que apunten a asegurar la solvencia del sector público, a proteger la inversión y a cautelar los logros sociales y, desde luego, ampliar los recursos tributarios. Estas acciones en materia fiscal deben complementarse con un aumento de la inversión pública y privada que permita volver a alcanzar tasas de crecimiento económico altas y estables y además una inversión que sea sostenible desde el punto de vista ambiental. En el panorama del financiamiento para el desarrollo, este informe global señala los cambios relacionados con la creciente participación de nuevos actores y fuentes de financiamiento entre los que figura la filantropía, las organizaciones no gubernamentales, los fondos para el clima, mecanismos de financiamiento innovadores e iniciativas de cooperación sur-sur que están jugando un papel muy importante en la implementación de la Agenda 2030. Asimismo, el capital privado para los países en desarrollo, incluyendo los países de América Latina y el Caribe, se ha erigido en una importante fuente de financiamiento, con un conjunto diversificado de instrumentos. En contraste, la ayuda oficial para el desarrollo que nos dan los países donantes ha perdido gran importancia en los países de ingresos medios como los de nuestra región, donde representa tan solo 0,2% del PIB regional y donde la mayoría de los países son ya de renta media. Si bien estos cambios han ampliado las opciones para el financiamiento de actividades en el marco de la Agenda 2030, también plantean importantes desafíos, dada la necesidad de coordinar actores, instrumentos, mecanismos y combinarlos de una manera coherente de financiamiento para el desarrollo y sobre todo dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo que los países determinen para cada quien. Si bien el informe argumenta sobre los importantes desafíos en el plano económico, social y ambiental que enfrentan los países para la movilización de recursos, señala que también existen oportunidades e iniciativas para reformar la gobernanza a nivel global, incluyendo el sistema comercial, la arquitectura impositiva, los mercados de capitales, la red de seguridad social y los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La gobernanza a nivel global debe apoyarse en el multilateralismo, que es la manera adecuada para potenciar la cooperación entre los países. De la misma manera, existen oportunidades para replantear el enfoque hacia el financiamiento para el desarrollo que debe conllevar no solo acciones concretas a nivel global y regional, sino también a nivel nacional y sobre todo local. En este sentido, el informe que hoy lanzamos y presentamos a ustedes plantea recomendaciones derivadas de la Agenda de Acción de Addis Abeba, incluyendo áreas como la movilización interna de recursos, el financiamiento privado y la cooperación para el desarrollo, que, por cierto, deberían de formar parte de una estrategia nacional de financiamiento unificada que tenga también repercusiones regionales y globales. En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL ha planteado importantes iniciativas para la movilización de recursos, tales como la Estrategia de Alivio de la Deuda de los Estados Insulares del Caribe. Esta estrategia fue diseñada justamente para ampliar el espacio fiscal y promover el crecimiento, abordando al mismo tiempo la vulnerabilidad de estos países frente al cambio climático. La CEPAL ha señalado además la importancia de la movilización de recursos nacionales a través de una ampliación de la base tributaria, la mejora de los sistemas recaudatorios y el combate a la evasión fiscal y a los flujos financieros ilícitos que en la región, igual que en otras regiones en desarrollo, supera por mucho a la ayuda oficial para el desarrollo. En nuestro caso, es de 6,3% del PIB. Esto supera los flujos de portafolio y la inversión extranjera directa, sin lugar a dudas. En el ámbito de la cooperación para América Latina y el Caribe, se ha planteado el enfoque de brechas estructurales como una manera de identificar las necesidades de financiamiento y articular cooperación internacional, sobre todo para países de renta media. Si bien los obstáculos para movilizar el gran volumen de recursos necesarios para cumplir con la Agenda 2030 no son menores, también hay que decir que hay oportunidades que los países deben explorar y explotar para superar las restricciones existentes de financiamiento sostenible. Con este fin, los gobiernos pueden y deben comprometerse con el multilateralismo, con la mitigación del impacto del cambio climático y con una gobernanza favorable a los objetivos de desarrollo sostenible que cierre las asimetrías entre los países. Gracias por ver el video.